Los trabajadores de Obras y Servicios Delegación, que dirige el teniente de alcalde José Antonio Rojas, se han trasladado a la zona del Mirador, poeta Domingo de Mena, en San Roque Casco, durante la mañana de este martes y en algunos puntos de la barriada de Taraguilla. Al igual que ha ocurrido en otras zonas, las labores de esta campaña incluyen la instalación de nuevas papeleras y una limpieza a fondo con cubas con agua caliente a presión, además del desbroce de zonas ajardinadas. En San Roque Casco, la zona que se ha tratado ha sido el Mirador, poeta Domingo de Mena, Los Cañones, donde los operarios han realizado un desbroce de mala hierba a la par que se ha realizado un barrido manual. Por otra parte, otro equipo se ha trasladado a Taraguilla, por detrás del Colegio María Revoloso y otros puntos cercanos a la Plaza de las Flores, donde se ha realizado un barrido y una limpieza con agua caliente a presión. El plan UNET, por un lado, consiste en la adquisición e instalación de 500 nuevas papeleras en todo el municipio. Además, se ha creado una unidad especializada en la limpieza de los vertidos irregulares de basuras y escombros, a la vez que agentes de la policía local evitarán este tipo de infracciones. También se ha puesto en marcha un servicio específico de limpieza viaria para los fines de semana. Además, este trabajo se complementa con una campaña de concienciación tanto a través de unas pegatinas colocadas en papeleras y contenedores como en la emisión de anuncios al respecto en los medios de comunicación municipales. Únete, tu colaboración es necesaria. Ilustre Ayuntamiento de San Roque. Limpieza viaria, recogida de basuras, mantenimiento de calles y plazas. Únete.